Con la doctora Silvina Scarrímbolo, especialista en relaciones laborales y sindicales, consultora, conferencista, que nos va a contar un breve contexto y luego un poco estas cosas, cuestiones sindicales y laborales tan complejas, pero tan importantes, relevantes y propias de los negocios y las operaciones comerciales. ¿Cómo estás Silvina? Buenos días. Francisco, buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y toda la comunidad. Bueno, mirá Silvina, contanos un poquito, un poco tu formación y la especialidad que vos desarrollás para que pongamos en contexto la audiencia. Yo soy especialista en relaciones laborales y mi formación comienza en Mar del Plata, donde nací y vive mi familia, estudiando en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esos fueron los comienzos. Y después, a lo largo de estos 33 años, me he seguido formando como coaching, en una diplomatura en el Litva, en desarrollo organizacional, distintos programas de recursos humanos en Universidad de DITELA y en distintas universidades. Y has también participado en, digamos, en organizaciones internacionales del trabajo, ¿verdad? Es así, integro la delegación de empleadores argentinos ante la Organización Internacional del Ginebra, la OIT, se junta todos los años y van representantes tanto de gobiernos, de empresas como de trabajadores. Y yo, desde el 2018, soy consejera técnica de la Delegación de Empresas Argentinas. Ah, ¿y qué es todos los años la reunión? Es todos los años. Esto ya tiene más de 109 años. Y así es donde se realizan las leyes mundiales del trabajo. Por eso es tan importante para nosotros, porque después cada país ratificando esos convenios del OIT, esos convenios son leyes en Argentina. Y, por ejemplo, me tocó participar en los años 2018 y 2019 de la Comisión de Redacción del Convenio 190 de Acoso Laboral, que es ley en Argentina desde febrero de este año, del 2022. O sea que desde febrero del 2022, los empleadores argentinos tienen nuevas responsabilidades vinculadas a las cuestiones de acoso laboral. ¿Y hay muchas cuestiones de litigios o denuncias de acoso laboral, Silvina? Hay muchas cuestiones y donde se produce una confusión con el tema de acoso laboral es que puede suceder que a veces tengamos una creencia que cuando hablamos de acoso nos estamos refiriendo a un tema sexual o a un tema de género. Aunque también hay eso, también hay eso, me imagino. Aunque también hay eso, eso es una parte de lo que la ley dice que es acoso laboral. Y acoso laboral dice la ley que es todo comportamiento inaceptable. Imagínate, Francisco, que inaceptable para quién? Para vos, para mí, para él, para ella. Que pueda causar un daño físico, psicológico, económico, también sexual y de género. Pero el tema es mucho más amplio, por eso aquí engloba todo lo que tiene que ver con los tratos en que los personas... ¿Y la justicia laboral en nuestro país es, digamos, sanciona después estas denuncias o quedan en procesos eternos? En materia laboral... Este tipo, el caso de acoso. En materia laboral hay mucha jurisprudencia en relación a estos temas de acoso y no siempre los pierde la empresa, porque si la empresa efectivamente se ocupó de la prevención, de armar una política escrita y de capacitar, puede demostrar que efectivamente se ocupó del tema y entonces tener resultados positivos. Sí decirte que de mi análisis, los casos de acoso, siento por lo que veo, que a veces van con más rapidez que cualquier otro juicio laboral ordinario que uno... ¿Qué decimos nosotros, Francisco, en la calle? ¿Cuánto duró un juicio laboral? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Bueno, eso en mi experiencia, teniendo una ley, desde febrero del 2022, ya hay muchísimas sentencias vinculadas a esto. Y ahí es donde veo una celeridad. Cuando vos decís prevención, yo por ejemplo, que trabajo en el sistema financiero, los bancos normalmente piden ya a sus clientes, que son aquellos que normalmente solicitan créditos, la existencia y la manifestación, la prueba de los códigos de ética, de los procedimientos internos de sanción, de prevención también del acoso. ¿O hay otros sistemas, aparte de los códigos internos? Es efectiva... Exactamente es eso, Francisco. En materia laboral, no importa cómo llamemos al documento. Las multinacionales lo llaman protocolo de acoso, ¿no? Pero lo importante, siempre le digo, al 80% de las empresas en este país, que son pymes y medianas, mientras vos lo tengas en una política escrita, que puede estar en su reglamento interno, o particularmente en algún párrafo en donde vos puedas manifestar que esta empresa es tolerancia cero a cuestiones de acoso laboral. ¿Cuál es el procedimiento en caso que usted quiera hacer una denuncia? ¿Y qué comportamientos no están permitidos? Procedimiento que debe ser testeado porque estos códigos tienen que ser recibidos y notificados por todo el personal. Así es, Francisco. Y ese documento tiene que estar firmado en todas las carillas, como digo yo. No firma aclaraciones de DNI. Porque si no, en materia laboral, si el documento no está firmado, no tengo nada. Claro. ¿Y vos creés que con la existencia de estos códigos hay una mayor prevención o es una figuración, digamos, superficial, aparte de tal vez las multinacionales? En nuestro mundo pymes, ¿qué opinás? En nuestro mundo pymes considero que todo cambio cultural a veces viene de la mano de acciones obligatorias. Tener estos protocolos es un tema de responsabilidad en donde no puedo entrar en duda de tenerlos o no tenerlos. Ya tengo una ley nueva que me obliga a hacerlo. Aparte, yo te decía, el sistema financiero, o sea, de manera indirecta, los bancos no están aceptando solicitudes de crédito cuando no disponen del código de ética y de los procedimientos de prevención y los procedimientos sancionatorios en los derechos de defensa del trabajador. En fin, toda una cuestión de anexos que hacen a un orgánico. Si no, los bancos no te dan trámite. Bueno, aquí, cuando hablamos del tema de acoso laboral, podemos hablar de una etapa reparadora, en donde, digamos, ¿qué hago cuando tengo una denuncia? Pero acá aquí, cuando hablamos de acoso laboral, hay que trabajar en la etapa de prevención. Hay que trabajar en la etapa en donde, como vos bien decís, tener el documento sobre qué se puede y qué no se puede hacer y cómo hacer una denuncia y las capacitaciones brindadas sobre ese tema. A más me ocupo en la prevención, menos cuestiones para reparar. Eso es un tema que afecta totalmente el clima laboral, afecta la imagen de la empresa, la reputación de la empresa, la salud de los trabajadores y la salud de la organización. Vos sabés que este programa nuestro se llama Italianos y sus negocios y es un programa institucional de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Nosotros, a través del tiempo, este es el séptimo año, este es el programa 291, hemos tenido muchísimos testimonios de empresas grandes, de empresas medianas, pero mucho más de empresas PYME. Existe como una idea, que yo no sé, por eso te pregunto a vos, existe como una idea que, de alguna manera, la justicia protege al más débil, que es el trabajador, pero no tanto al empresario PYME, me refiero, al PYME. ¿Es verdad eso o es una idea nada más? Un victimismo. Para mí es una idea. Un victimismo. Para mí es una idea. Es un victimismo. Y eso le digo, subestimando la cantidad de empresas que han estado frente a juicios laborales con altos montos, ¿no? Mucho más después del año pasado, donde las actas para actualizar los juicios laborales fueron realmente muy desproporcionadas. Sí me refiero a que hay un momento, Francisco, en donde el empleador, el dueño, tiene que profesionalizarse aún más en cómo y qué significa ser el líder de la relación laboral. Conforme a la ley, le da herramientas, la ley laboral le da herramientas para que él pueda, digamos, capacitar a las personas sobre qué comportamiento deben cumplir durante la jornada laboral. Sí, los jueces laborales, sí, los juicios laborales se ganan en este país. Pero hay una metodología para llegar a esos resultados. Y vos das estos cursos, estas formaciones, vos, digamos, ¿hay organizaciones que difunden esto? Puedo hablarte de mí. Sí. Yo tengo una charla que la llamo, la primera charla, la charla BDET, porque se llama Los Derechos Laborales del Empleador. Y como vos hablás de la victimización, es una charla en donde cuando a veces vos escuchás a los empresarios que dicen, Francisco, en este país todo es para los trabajadores, todo es derecho adquirido, la ley laboral es de los trabajadores. Bueno, Francisco, ¿sabes qué? Eso no es toda la luna, es media cara de la luna. La misma ley es la que dice que los trabajadores tienen obligaciones y que los empleadores tienen derechos laborales. Y sí, yo brindo distintas charlas para empoderar al dueño de la organización y la primera que doy es esta, porque es la charla que cambia de víctima a protagonista. Claro, de hecho... Sí se puede. De hecho, bueno, vos también has tenido relación con la UIA, con grandes centros empresariales. Ahora, una última observación, vos que estás tan dentro del mundo sindical, pero también de la justicia laboral. ¿Hay una mayor litigiosidad en los últimos meses o no es así? Es igual que el año pasado. No es que hubo mayor litigiosidad. Lo que se está poniendo mucho foco en el tema de los juicios laborales con motivo de estas actas en donde se fue disponiendo cómo actualizar los juicios laborales y en donde el año pasado se ha hablado mucho, cuando vos hablabas con los empresarios que litigan en Capital Federal, sobre qué pasó con esta sentencia que se aplicó intereses sobre intereses y de un monto de 500 mil pesos tuvieron 35 millones de pesos. No es que aumentó la litigiosidad, sino que cambió desde septiembre del 2022 a raíz de esta acta de la Cámara de Operaciones del Trabajo en Buenos Aires, la forma de ajustar los intereses y eso causó que este fuera un tema de noticias todo el año. Claro. Y también yo he escuchado, porque a veces nosotros somos un poco caja de resonancia y por ahí escuchamos algo aunque no lo conozcamos con profundidad y por eso convocamos a los especialistas como vos justamente para preguntar y compartir las respuestas con la audiencia. ¿Hay una cuestión también con los honorarios de los peritos en materia laboral o no? ¿O es un rumor injustificado que deben ser depositados y eso frena el avance procesal? Bueno, vos sabés que yo no estoy en tema de juicios hace 14 años porque me dedico justamente a... Te liberaste de esa carga. Mira, Francisco, yo estuve en estos 33 años de profesión, estuve 20 años ahí, en el futuro, digo yo, ¿no? En las cuestiones de los juicios y ahí me di cuenta que no se solucionaban los problemas. Por eso digo que me fui del futuro al pasado, a esas cuestiones del día a día. Entonces, sin perjuicio de eso, tengo que estar siempre al tanto de la jurisprudencia porque el juez laboral es la última palabra en esa conversación que vos tenés con el trabajador sobre si algo se puede o no se puede, siempre es el juez laboral el que interpreta qué se podía hacer ahí. Y en relación, digamos, a estas cuestiones provinciales de los peritos o no, yo siempre le digo a los empresarios, más que hacer foco en cómo, digamos, tener que apagar un incendio de un tema laboral con las mejores herramientas, mejor empoderemosnos en las cuestiones del día a día para llegar con papeles, llegar con papeles para la mejor defensa de la empresa. Porque ¿sabes qué pasa, Francisco, en los juicios laborales? Y esto sí pasa de manera generalizada, aunque no quiere decir todos. El dueño de una empresa, PYME Mediano, está tan ocupado en el día a día que no se prepara para el día de mañana. Y si decidió abrir una empresa en Argentina y tener una inversión con contratos laborales económicos abiertos, tengo que estar preparado para hoy y también para el día de mañana. Y la forma de prepararme es estar empoderado en papel. Vamos a difundir entonces esta palabra autorizada dentro de nuestra comunidad ítalo-argentina de negocios. Muchas gracias, doctora Silvina Scarimbolo, de un apellido bien italiano. Muchas gracias. Bien italiano. Muchas gracias, Francisco. Que tenga buen día. Gracias, buena jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.